no se llega a campeón sin sudar y esto lo dijo aristóteles lo que sí sé es que qué pasa cuando ya fuiste campeón y cuando ya sudaste la camiseta qué pasa con esos grandes líderes que saben cómo hacerlo ya lo hicieron tienen evidencia y ahora por alguna razón tienen que empezar de nuevo bueno para esos líderes estoy haciendo esta cápsula empezar de nuevo no significa empezar de cero pero qué tal si hay una nueva evolución en la manera de trabajar con los equipos sobre todo si ahora los equipos tienen que aprender a crear algún resultado a partir de un espacio que tiene que ver con ventas yo sé que es doloroso aceptar que las estrategias de venta que usamos en el pasado siguen funcionando pero la manera en la que los equipos ahora cierran a sus prospectos es así cambio esa no es igual que en el pasado qué tal si se trata de apoyarlos a atraer a sus prospectos a cerrarlos y hoy los líderes en lugar de apoyarlos a cerrar uno por uno en un camino tan tedioso los apoyamos ahora a entrenar a esa gente nueva que se suene al equipo piénsalo de esta manera a veces encontrar la salida no es por el mismo lugar que fuimos en otro momento la salida se movió hay un cambio hay un cambio fundamental en la mente de las personas y te estoy hablando de hoy la ansiedad y la depresión son la moneda corriente con la que todos los líderes lidiamos sobre todo porque a menos que sea a un nivel patológico tanto la ansiedad como la depresión dentro de la sociedad sea aceptado como si fuera algo normal no no es usual pero no es normal el tema es que tenemos que aprender a vivir aceptando y comprendiendo que entre el 80 y el 90 por ciento de la gente está teniendo los síntomas de depresión y ansiedad y ansiedad encubiertos entonces tú le explicas a alguien cómo caminar cómo hacer las cosas y lo apoyas y vas y de pronto no logran cerrar a esas personas o traer a esas personas literal a un equipo de trabajo porque porque no se dan cuenta que energéticamente no están vibrando en la frecuencia que crea esa realidad y están en desesperación que es una de las secuelas de la ansiedad o en una tristeza que no no enrola ni a un niño a tomarse una paleta lo que tengo para decir hay otro camino y el camino al éxito y tal vez es una de las de los de los muros más grandes a derribar es mostrarle a la gente que el camino al éxito por un camino diferente al que se llegó hoy está disponible da un poco de miedo y por supuesto que da miedo porque hay mucha gente allá afuera necia queriendo hacer las cosas empujando el río cuando realmente hay una manera más fácil de hacerle cuando le hablas a alguien que está acostumbrado a seguir un sistema o un programa y decirle hay otro camino y es más fácil no lo creen hoy la mediocridad se mide de algunas maneras y yo quiero darte algunas a ver si esto te hace sentido para alguien que está necio queriendo hacer las cosas aunque tiene evidencia de que no están saliendo hay que mostrarle que a veces las personas no quieren cambiar y no quieren cambiar no porque no les ofrezcan algo porque les ofreces algo para expandir su mente y dicen que no porque eso no funciona aunque no lo hayan probado otra de las maneras de la mediocridad como se presenta hoy es cuando esa persona se lo quiere dar hasta gratis y dice que no porque debe ser una trampa o si le das una una probadita de algo te dice que no porque eso no le va a funcionar o lo desecha si le ofreces algo grande lo desecha porque lo desconoce o si le ofreces algo simple cree que por fácil no va no va no se va a sostener son las personas que hoy están siendo un gran contrapeso en su propia vida en su vida cotidiana no tenemos que juzgarlos yo también en algún momento de mi vida estoy ahí tenía una empresa que ganaba millones y no quise aceptar que ahora el mundo había cambiado durante 12 años obtenía las cosas haciendo lo mismo y funcionaba y el sistema funcionaba y un día después de repito de tener que cerrar la puerta de mi negocio si la cortina de mi negocio y no sé todavía si firmé mi renuncia o mi despido todavía no sé lo que sí sé es que tuve que cerrar y quedarme sin nada y me di cuenta que de capacitar a doscientas trescientas personas al mes pasé a capacitar a dos mil o tres mil personas no lo hice haciendo el mismo camino un día que tuve que asumir que había algo que había cambiado y básicamente no sólo tenía que ver con el afuera si no tenía que ver profundamente conmigo creamos un método y hoy traemos a los equipos de trabajo para inyectarles la energía necesaria no la euforia no la motivación la motivación lo veo como un cerillo sabes el cerillo enseguida se apaga si se enciende y da luz pero se apaga yo hablo de crear un equipo comprometido y con una voluntad inquebrantable como si encendiéramos una antorcha y eso no se logra hoy siguiendo viejas tradiciones se logra con una mente abierta con un camino nuevo y volviendo a sudar la camiseta pero desde otro lugar te veo en el camino